Soy Clara Agustí y realizo mi tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona sobre indicadores de bienestar en cetáceos. Estamos en Loro Parque realizando un estudio sobre indicadores de estrés y bienestar en orcas. Los objetivos de este estudio son validar una nueva metodología para medir el cortisol, que es una hormona que se secreta en respuesta al estrés. Esta metodología consiste en recoger una muestra de piel de todos los animales y validar un protocolo de laboratorio para medir el cortisol en este tipo de muestra. Esta muestra tiene la ventaja de que se puede recoger en animales salvajes y lo que pretendemos es poder validar la técnica con los animales que están en Orca Ocean para después poder aplicarlo en animales salvajes, para poder entender cómo los impactos antropogénicos, como la sobrepesca, el ruido o el turismo, afectan al bienestar de estas poblaciones salvajes. La piel de los cetáceos se renueva constantemente y esto nos permite recoger la última capa de piel que ya se ha desprendido de una forma muy poco invasiva. Gracias al apoyo del Oroparque Fundación hemos podido acceder a estos animales de los cuales tenemos muchos datos y que nos facilita mucho el poder validar esta técnica.